Están sucediendo cosas emocionantes en la vida de la Iglesia. Junto con nuestros colaboradores locales, regionales, generales y ecuménicos, Disciples Church Extension Fund y Hope Partnership Formational Transformation están haciendo Iglesia de maneras nuevas y emocionantes. Estamos inspirando y empoderando a nuestras congregaciones y líderes para dar vida a ministerios, tanto dentro de la Iglesia como en las comunidades donde ellas sirven. Estamos ayudándoles a reimaginar sus lugares sagrados, liderazgo, misión y ministerio. Disciples Church Extension Fund ayuda a las congregaciones a mirar sus edificios y recursos capitales con una nueva visión. Sea una Iglesia nueva o una existente, o sea que estén adorando en un edificio convencional propio o rentado. Nosotros inspiramos y empoderamos congregaciones para crear lugares sagrados donde la gente se conecte con Dios entre ellos mismos y con la comunidad. Caminamos junto con las congregaciones que buscan revitalizar y maximizar su misión y ministerio en el mundo del siglo XXI. Por esta razón, Hope Partnership Formational Transformation empodera y equipa a líderes valientes de la Iglesia local para reimaginar su misión y ministerio. Estamos aquí para fortalecer y animar a las congregaciones y a sus líderes a hacer una pausa y a escuchar el llamado de Dios a la misión para que ellas puedan crear una nueva visión para su futuro, desatando una creatividad sin límites y tomando decisiones audaces. Nosotros somos sus colaboradores para reimaginar su liderazgo, misión y ministerio. Nosotros somos su Disciples Church Extension Fund y su Hope Partnership Formational Transformation.